Estamos celebrando un gran logro que es la habilitación de nuestra página web y dentro de nuestra página web trámites, un sistema de expedientes para que los compañeros puedan seguir desde su celular o de su computadora el estado del trámite del expediente que se tramita en el gremio. Para nosotros es doblemente importante, es una forma de agilizar la información y también de obligarnos a tramitar con mucha más celeridad todo y estamos muy contentos de poder ofrecer esa posibilidad para que el docente en el lugar que esté, cuando tenga señal de internet, desde su propio celular pueda tener la respuesta inmediata, instantánea de qué está pasando con su trámite. ¿Cuánto tiempo les llevó gestar todo esto? Bueno, nosotros soñamos mucho tiempo, por eso hoy decían, bueno, este fue un sueño de mucho tiempo, pero no se requería dinero, obviamente se pagó a quien ideó el sistema y también la página y bueno, después hubo que cargar el sistema. El sistema sí ya está casi totalmente cargado porque todos los días entran nuevos casos y hay que cargarlo. Y la página discutimos mucho si la esperábamos para completar con los 17 años de historia o la habilitábamos y decidimos habilitarla y la seguiremos cargando de aquí en adelante y de aquí para atrás también, porque son 17 años que tiene autoconvocado, así que hay bastante para cargar. Bueno, la herramienta para ser utilizada por los docentes, ¿de qué manera? A la página, obviamente, como toda página, entra cualquiera, no hace falta ser afiliado, pero para entrar al sistema de expedientes sí tiene que ser algún afiliado que tiene su trámite, que se va a dirigir por mail a los administradores del sistema y ellos le darán el nombre de usuario y la clave para que pueda ingresar y solo podrá mirar, obviamente, sus expedientes. Así que, bueno, nosotros estamos doblemente contentos y celebrando esta posibilidad. ¿Algo más que quiera decir, señora? Bueno, que aceptamos también colaboraciones, que la página va a tener desde las noticias internacionales a noticias locales, que va a tener una columna de opinión, que nosotros queremos divulgar además información científica, lo que se esté discutiendo sobre teorías, sobre líneas de pensamiento, bibliografía, películas, hasta las carteleras de eventos sociales, diríamos, ¿no? Y una columna de, diríamos, de denuncia instantánea para algunas cosas que van sucediendo, esté brevemente en tres líneas, corto y preciso, hacer la denuncia y después poder desarrollarla, ¿no? Así que que participen, todos los que se acerquen, hay una parte que dice contacto, donde nos pueden dejar su mensaje. Bueno, no nos dijo el nombre de la página. La página es GDAFSA, o sea, la sigla de formosa, punto com, punto ar.